¡Ah, sí que es él el que no deja dormir a nadie! ¿No te parece que baila de una forma muy rara? ¡Habla más alto! ¡No oigo nada! ¡¿Qué?! ¡Santio! ¡Chicos! ¿No podéis ir a otra parte a hablar? ¡No puedo concentrarme con todo el ruido que hacéis! ¿Qué? Resulta que éste tiene despierto a todo el prado cada noche y ahora se queja de que tú y yo hacemos ruido. Tengo que enviar un mensaje. Tengo que concentrarme. ¿Quieres decir que ese ruido espantoso es un mensaje? Este ruido, como tú lo llamas, es mi forma de comunicarme con todos los grillos del prado. ¡Eh, tú! ¿Quieres pelea, verdad? ¡Pues claro que no! ¡Ah! ¿Entonces ven a pelear, grillo feo y viejo? ¿No es una invitación para una pelea? Yo no he dicho tal cosa. Mandaba un mensaje para invitar a la preciosa Laila, una grillita que está paseando por aquí al baile. ¡Ah! ¡Ah!